¡Hola! ¡Hola, mis amores! ¡Hola, mis preciosas! ¡Hola, mis divinas! ¡Hola, mis corazones hermosas! Perdonen estas fachas, mis amores, pero ya estoy para acostarme, mis lindas. Pero dije, antes, hoy en la mañana les grabé un video, pero no las saludé. No hice la introducción, mis amores, donde siempre les doy infinitas gracias por todo lo que hacen conmigo, mis amores. Por todo su amor, por todo su cariño, porque yo lo siento. Miren, por todos esos comentarios tan divinos que me dan. De verdad que no encuentro palabras, mis amores, para decirles, para expresarles todo lo que yo siento por ustedes, por el agradecimiento tan grande que siento. Gracias a cada una por nombre, a cada uno por nombre, de verdad. Gracias, mis amores. Gracias a todas, todas. Créanme que aquí en mi corazón se ha inflado, se ha hinchado de tanto amor que siento por cada una igual, mis amores, y por cada uno. Pues síguense, mis amores, que hoy en la mañana me puse a componer mi mesita que ustedes saben, ¿verdad? Que es mi mueble de la maquillación, le digo yo. Y dije, les voy a hacer un video a mis amores, a mis lindas, a mis preciosas. Les tenía que hacer la introducción que siempre, que siempre, nunca voy a hacer un video sin antes darle gracias, mis amores hermosas. Y es por eso de que estoy grabando ahorita en la noche. Pero acá está el videíto, mis amores, en el cual, pues, les muestro. Y yo creo que ya saben ustedes cómo tengo todo mi maquillaje, todas mis cositas de maquillaje. Pero hoy, pues, me puse a arreglar un poquito y les voy a mostrar cómo lo tengo, mis amores hermosas. Acompáñenme, mis lindas. Las amo con todo mi corazón y los quiero mucho, caballeros. Gracias, mis amores. Acompáñenme. Vamos a ver el video que lo hice con tanto amor para ustedes. Mis preciosas, mis lindas, mis divinas, mis cututuy, mis bellezas. Un abrazo para cada una, mis amores. Vamos a ver el video, mis amores. Hola, mis amores. Aquí estamos. Miren, mis amores hermosas. Mis bellas. Aquí estamos, mis lindas. De que les voy a mostrar, pues, como ustedes ya saben, de mi mueblecito, ¿verdad, mis amores? Mi mueblecito donde tengo todas mis cositas de maquillaje. Que las que me ven por primera vez, pues, es un, no es un vanite en sí, sino que es un modular que mi hijo dejó. Cuando él, pues, él se casó y él lo dejó. Entonces, yo lo utilicé para todas mis cositas de maquillaje, brochitas, peines, todo. Les voy a, como les dije, al principio, les voy a mostrar, mis amores, cómo tengo. Hola, mis amores hermosas. Ando en mascarilla. Miren, mis amores. Hola, mis amores. Hola, mis lindas. Es que una vez por semana hay que ponerse uno sus cositas. Mis amores hermosas. Mis amores hermosas, lindas. Las quiero, las amo. Y a ustedes también, caballeros. Pues, vean, mis amores. Acá les voy a mostrar. Si se recuerdan que hice un video, pues, acá está todavía. Miren, mis amores. Mi, mi portacubiertos que lo utilicé. Pero miren, mis amores, perdónenme que miren que les prometo que yo todos los días compongo acá. Y no es que yo me maquille diario porque casi ni salgo de la casa, mis amores. Pero fíjense que cuando saco alguna cosa, pues, trato de volverla a dejar donde mismo. Pero no sé por qué siempre está que tengo que componerlo otra vez. Pues, miren, mis amores. Acá están todos mis productitos. Y como ustedes saben, todo es de catálogo. Acá tengo mi desmaquillante bifásico, mis amores. Que usaba agua micelar, pero ahorita estoy usando desmaquillante bifásico. Y hasta ahorita, pues, sí me ha funcionado, mis amores. Acá tengo una crema que les comenté que una mi amiga me vendió una vez unas pequeñitas. Que acá ya les voy a enseñar. Ahí tengo la pequeñita que ya me gasté dos. Y me regalaron esta. Miren, mis amores, 10 que se les cuesta acá en dólar. En todos los países, mis amores, cuéntenme si en su país hay de ese dólar. Acá se llama Dollar City. Acá tengo perfiladores de cejas. Como ustedes saben que yo no me las quito con pinzas ni con cera porque me duele. Acá tengo mis perfiladores. Acá tengo un aceite facial con extracto de arroz. Que no lo he probado, mis amores. No lo he probado aún. Y cuando lo pruebe les voy a decir cómo me ha funcionado. Este también exfoliante que también hice un video, mis amores. También no lo he usado aún. Todavía está. Miren, mis amores, todavía está. Ahí tiene el sellito. Miren, está cerrado. Acá pues mis blush y polvos compactos, mis amores. Acá tengo un serum que no lo he usado también porque estoy usando este. Como ustedes saben que este uso, mis amores. El efecto tensor. Pues ahorita no he usado el de ceramidas y aguacate. Pues me lo voy a probar, mis amores. También acá tengo pues una paleta que me regaló mi hija. Acá tengo un tratamiento de cabello. Acá tengo mi Nivea que no me falta, mis amores. Acá tengo un sacapuntas. Y acá tengo una paleta también de sombras que casi no utilizo, mis amores. Ay, acá tengo otro. Miren, mis amores. Otro tratamiento que me gusta ponerme en el cabello. Acá se recuerdan que hice un video también de mis tacitas. Que vean, acá tengo como siempre todas mis brochitas. Acá, mis amores, tengo una pizarra que es de mi hija. Pero me la prestó porque me sirve. Pues acá lo tengo porque siempre cuando a mí todo se me olvida. Entonces yo apunto y lo pongo acá. Acá tengo unas cuentas. Acá pues, mis amores. Ustedes conocen esta en mi cajita que ya hice un video. Pues ahora ya la tengo casi vacía porque ya he puesto en otro lado las cositas ordenadas, mis amores. Acá tengo unas toallitas desmaquillantes que también les hice un video. ¿Qué me han funcionado, mis amores? Más, también hice un video en el cual, pues, es recomendable usarlas. Pero luego lavarse el rostro porque no dejar ningún residuo de lo que traiga estas toallitas. ¿Verdad, mis amores? Es mejor lavarse el rostro. Usarlas. Pero para que no nos reseque tanto la piel. Después lavarnos nuestro rostro, quitarnos el exceso de lo que traiga para desmaquillar. Y, pues, ponernos nuestra crema humectante. Acá, mis amores, ya les hice un video de cómo tengo todo en estos contenedorcitos. Que acá tengo todo, todo ordenado donde es enchinadores. Acá le llaman curlash o voltea pestañas. Acá tengo unos antiguos que ya no sirven, pero los repuestos me sirven. Acá tengo pintalarios. Acá tengo correctores. Acá tengo cositas random, fíjense, mis amores, donde es repuestos de los enchinadores o curlash, como les repito que le llamamos acá a mi país. Unas limas, unas limas, y acá tengo también unas limas, mis amores, unos repuestos de enchinadores para el de enchinador, de pestañas. Acá tengo unas mis brochitas o esponjitas para sombras. Cosas random tengo ahí. Pues acá me ha funcionado tenerlos, mis amores, que siempre les he dicho que yo admiro a todas las, en Subanity, que tienen acrílicos que se ven bien lindos y acrílicos bien bellos que los tienen bien ordenados. Pues yo acá sí lo tengo. Mis amores, acá tengo una, esta es mascarilla de cabello que ya les hice un video también que me sirve mucho, me ha ayudado mucho mi cabello. Mis amores, acá, estas son, mire, acá tengo, tengo unas pastillas que yo las tengo acá porque son las que utilizo diario. Entonces yo pongo aquí lo de, la uso un mes y un mes no. Entonces acá ya se me van acabando, pero las pongo solo aquí, ellas solitas con unos hisopos, le llamamos aquí. En otros lugares le llaman cotonetes, los pongo aquí porque así no se me olvida, diario las veo y me las tomo. Acá tengo mis esponjitas y un limpia brochas, un lavabrochas. Acá tengo un rollo de papel higiénico. Acá tengo mis cotonetes o hisopos, mis amores. Bueno, les seguía diciendo que acá tengo, miren mis amores, hay de esto, miren mis amores, yo les hice un video de esta y yo no sabía, mis amores, qué tan, qué tan famosa era. Bueno, que esta la compro mis amores en catálogo, como ustedes saben, pero qué tan famosa era la BB Creme. Yo ese día me recuerdo que les hice un video y les dije, miren, encontré una base que es matificante. Pero miren, no sabía que era BB Creme. Ahora pues me doy cuenta, algunas señoritas de que he visto, de que hablan y dicen, ah, la BB Creme, vean. Entonces acá tengo, y es cierto, mis amores, deja el rostro bien matificado y se adhiere bien a la piel. Bueno, acá tengo mis mentol o mis manteca de cacao para los labios. Acá tengo unas vacías porque también les voy a ver qué uso les doy. Mis amores, que siempre tenemos algo que poner. Acá tengo unos lipsticks. Acá tengo otro lipstick, más lipstick. Esto todo es de lipstick. Esto todo es de lipstick. Acá son mis delineadores que ustedes saben que yo uso en lápiz. Acá está vacía también. Y acá tengo unas sombritas en barra, miren. Y tengo mis delineadores en líquido. Pero como casi no uso, mis amores, no lo puedo usar. Pero de vez en cuando sí me pongo mis amores lindas. Bueno, acá les voy a mostrar mis lindas. Acá les voy a mostrar, mis amores. Que ya les había, muy al principio cuando empecé mi canal, les hice un tour por mi mueblecito de pinturas. Y les mostré que tenía este gran jumbo. Este gran frasco jumbo, mis amores. Donde vean, tengo todas las colitas. E hice uno con ustedes, se recuerdan, que lo tiene mi hija. Para que ella tuviera sus colas también ordenadas. Acá les hice un video también, no las he estrenado. Miren, mis amores, mis cremas. Es que las encontré baratas, mis amores. Acá pues tengo unas que los guardo porque eran unas bibles de mi niña cuando estaba pequeñita. Y ella las usó. Entonces las tengo guardadas. Acá, mis amores, hice un video también. Vean, aquí tengo mi bolsita de como, ¿qué les dijera? De protectores, ¿verdad, mis amores? Para nuestras blusas, para dentro del sostén, para que nos protejan. Ustedes me entienden, mis bellas, mis hermosas. Ustedes me entienden bien qué es, cómo es de útil estas, mis amores. Que ya hice un video también. Acá, acá les quiero mostrar, mis amores. Que acá tengo de todo un poquito. Es random, pero todo sirve, todo me sirve. Vean, mis amores, acá tengo mi, que ya hice un video también. Mi botiquín, mis amores, mi botiquín. Que siempre lo llevo porque siempre necesitamos más de alguna pastilla para dolor de cabeza. ¿Se recuerdan, mis amores? Quiero hacer un video recordando un poco. No haciéndolo de nuevo, pero sí recordándoles, mis amores, para las que me ven por primera vez. Y quieran hacer una subcosmetiquera. Esta muy fácil, en un video lo hice, que es de, que se puede hacer fácilmente de, de un individual de mesa, mis amores. ¿Se recuerdan, mis amores? La hicimos y vean, acá la tengo. Fácil, fácil, mis amores. Económica de hacer de un individual y aquí me cabe de todo, mis amores. De todo. Acá la tengo. Miren esta crema que es la que uso. Me gusta mucho. Y acá es bien económica. Es hecha en México, mis amores. Es hecha en México. Me gusta mucho esta crema y la uso mucho. Aparte que es bien económica para mi bolsillo. Miren, mis amores. Acá, pues, tengo esto. Que ya lo vieron una vez también. Que miren, tengo mis pastillas. Tengo un inhalador, mis amores. Que me sirve mucho para cuando yo padezco mucho de, de que se me tapa la nariz. Entonces, me gusta mucho porque, porque solo lo pongo y ya me abre las fosas nasales, mis amores. Esta, mi cajita, mis amores, que ustedes ya la conocen, que es de mis pastillas. Miren, mis amores, mis pastillas. Esta siempre la lleno de pastillas. Ahorita no tiene muchas, pero sí la lleno de pastillas. Me gusta mucho y guardé esta cajita porque una mi amiga me la regaló en mi cumpleaños con un regalito, no valga la redundancia. Y me pongo unas cremitas y me gustó mucho y la usé para mis pastillas. Acá tengo, acá, mis amores, tengo mi, mi skin care, por decirles algo, ¿verdad, mis amores? Que ustedes se recuerdan que también hice un video. Acá guardo, pongo todo lo que es de skin care, que es mi mascarilla, mi carbón activado exfoliante, mi jabón. Que acá los tengo, mis amores, que acá los tengo ordenados para solo tomarlos, lavarme y cuidarme el rostro una vez por semana. Acá se recuerdan que también hice, las que me ven por primera vez, hice de latitas. Hice este, este organizador de maquillaje. Es que miren, mis amores, que ahora, pues, acá tengo unos lipstick, acá tengo unos lipstick, acá tengo unos alcohol, que son tan, ahora, mis amores, tan necesarios. Vean, esta la hice para quienes me ven por primera vez y quienes no han visto el video, mis amores, se llama el video un fácil portacosméticos hecho de latas. Mis amores de latitas, vean, estas son unas bolitas de, de que dan olor y los tengo en mi baño y, pero pongo tres en el baño y cuando ya se acaban pongo otras tres que dan olor, mis amores. Acá tengo otros lipstick, acá tengo agua oxigenada y alcohol, mis amores. Entonces, esta es, ustedes, esta es mi bolsita de, de unos anteojos de sol, que yo no utilizo, mis amores, pero a veces, verdad, les voy a mostrar. Es que a veces uno, yo no los utilizo, pero quizás un día, verdad, mis amores, acá los tengo. Acá, ustedes ya conocen mi bolsita de, mi bolsita de, de emergencia, que siempre tengo lo necesario para solo tomarla e ir a hacer mandados, o bien cuando me voy con mi nieto o donde mi mamá. Acá, acá ya la tengo, mis amores, acá la tengo, mis amores, igual que esta, acá la tengo, mi, esta que siempre la tengo a la mano por si me toca que ir a hacer algo, la lleno y ya, listo. Acá, como les digo, mi, mi botiquín para llevar, porque tengo otro botiquín que es para la casa, pero este es para llevar de emergencia. Mi, mi, mi cajita de, mi cajita de, de pastillas, mis amores, que vean que tengo que ordenar acá, mis amores, perdónenme, tengo que ordenar. Esto que siempre lo guardo porque acá venían unas, unas toallitas húmedas y yo me lo acabé, pero la tengo acá porque así, así pongo de nuevo unas toallitas húmedas o toallitas de desmaquillantes y tengo que ir a algún lugar, las pongo acá y ya tengo mis frasquitos solo para llevarlas. Acá, mis amores, tengo productos random también, random, cositas random, mis amores, pero todo es productos así pues de que, que me sirven, mis amores. Acá tengo mi alcohol, mi gel, mis amores, acá este es un body spray perfumado que lo utilizo mucho. Acá tengo agua, mis amores, porque a veces uno se quiere peinar, entonces yo ya lo tengo aquí solo para echarme, ponerme un poquito de agua en el cabello y ya desenredármelo. Acá tengo una mascarilla, otra mascarilla de, de cabello que no la he utilizado todavía, está nueva. Ay, perdón, mis amores. Productos random, mis amores, aquí tengo, estos son desodorantes. Entonces, esto que lo guardo, mis amores, porque era, se casó una amiga y me gustó, entonces acá lo tengo guardado. Acá tengo una, mi crema del cabello. Acá también hice una vez un video, mis amores, muy al principio de que es en loción en spray, que yo antes le compraba a mi niña con, con muñequitas y ella ya no la quiso. Entonces, acá la tengo para mí. Este es un aceite o unas gotitas. Acá, miren, tengo mi aguacatina, que mi aguacatina, mis amores, es bien económica, tres quetzales, y me gusta mucho para mi cabello y me ha funcionado. Acá tengo la que les decía, otra de las cremitas milk, que, que me regaló, que me vendió una mi amiga. Acá tengo todavía la pequeña, pero ya, ya tengo la grande que me regaló mi otra amiga. Acá tengo unos perfumes, mis amores, unos perfumes. Acá tengo un quita esmalte. Acá, pues, en estas, en estas cajitas, mis amores, cositas random que tengo que limpiar, que son unos ganchitos. Acá tengo un, un jueguito, un juguetito de mi nieto, unos calcetines de mi nieto que le compré, que le tengo que dar. Acá, mis amores, pues, no hay mucho. Ah, esta es una mi bolsita que uso para cuando hago visitería y ahí, eh, y me piden, ahí la meto, mis amores. Bueno, acá cositas random, mis amores. Acá, pues, no, no muchas cosas así que, que sean, pues, de importancia. Cositas random, mis lindas. Acá, pues, como ustedes, voy a poner la luz. Acá, como ustedes ya conocen, pues, yo suelo guardar todas las bolsitas de regalo que, que valga la redundancia, me regalan. Entonces, acá había una que se la dieron para el cumpleaños de mi hija. Esta, lo dije en un video, fue una señorita de que compro, donde compro mi visitería. Pues, me encantó y la guardé. Esta bolsita, fue por una compra que hice. Allá una, mi amiga, me regaló esa. Estas dos las compré en el mundo día tres. Entonces, estos corazoncitos eran unas lociones de catálogo, pero me gustaron y entonces las dejé ahí. Allá, pues, fueron de unos zapatos que le regalaron a mi hija para su cumpleaños. Y allá otra bolsita, mis amores. Pues, acá está, mis lindas. El, el mueble de tocador, mis amores lindas, que ustedes ya lo conocen. Acá, eso tengo, mis amores, pero ahora lo tengo ordenado. Miren, mis bellas, mis hermosas, mis preciosas, mis amores lindas. Coméntenme ahí cómo tienen ustedes sus bánites, porque ustedes sus bánites los tienen hermosos, mis lindas, hermosas. Bueno, mis amores lindas, gracias por, gracias mis amores hermosas por acompañarme. Vean estas fachas, mis amores, pero estoy haciendo mis quehaceres domésticos. Y entonces dije, les voy a hacer su videíto a mis amores, porque siempre las llevo aquí en mi pensamiento y en mi corazón, mis amores. Ustedes están, todas ustedes y todos ustedes, caballeros, que me hacen el honor de verme, están en mi corazón. Las amo, las amo, los amo. Nos vemos en otro video, mis lindas. Gracias. 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 Gracias.